Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los futboleros donde puedes informarte de tus equipos, selecciones y competiciones favoritas. En OneFootball encontrarás noticias, estadísticas, análisis y más. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Todo un revuelo ha causado el caso Byron Castillo en Sudamérica. El jugador que según la posición de Chile es colombiano y no ecuatoriano podría terminar afectando fuertemente la tabla de posiciones de las clasificatorias de la Conmebol, incluso dándole un cupo directo a la roja al Mundial de Qatar. Hoy la FIFA, luego de varios días de silencio, decidió sacar la voz y a través de un comunicado indicó que está al tanto del caso y que la demanda presentada por nuestro país ha sido acogida. Y ahora se iniciará una investigación. Tal como confirmó recientemente la FIFA, la Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura, así como el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en 8 partidos de clasificación, correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En este contexto se ha invitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, indica el comunicado. Ahora la Federación Chilena tendrá que esperar a que el procedimiento de la FIFA avance, para ver si tiene alguna chance de meterse en la siguiente Copa del Mundo.